¡Aquí vamos! No tengo vida No hay que mirarte cuál puede Sobre tus días Manos de hoy necesito Saber Me voy a sentir No me aséis que se abren y no me viva No me va a ir más Esa se ronda No sé si funciona aquí No me aséis Por eso Esa se ronda Yo quiero ser contigo amor, te necesito para estar de mi Ven, yo quiero ser contigo amor, te necesito para estar de mi No me gustan, me encantan, yo quiero ser contigo amor Yo quiero ser contigo amor, te necesito para estar de mi Como espero ser contigo amor, te necesito para estar de mi Te sigo como a mí, por la paz de ti Ven, no quiero hacer mi amor siempre Yo quiero amanecer, y más pronto Necesito una cara entre ti Ven, no entiendo como a mí, por la paz de ti La vida no se trata de nada Yo necesito una vez Ven, no entiendo como a mí, por la paz de ti